No, yo creo que el otro año viene G-TRAGO, eso fue lo que escuché, no sé, no sé, no sé, me dijeron, está listo, ok, vamos con, ¿son ustedes dos chicas? ¿Cómo te te llamas? Gabriela. Gabriela y? Andrea, ¿son del grupo? Sarah Dancer. Ok, puesta un abrazo para ella, vamos a ver, vamos a ver ahí. Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal!